Si se te escapa un verso Que sea justo a mis labios Si acaso una caricia que sea para mi Yo la estoy esperando No quiero repetir la historia de mi amor Pero murió en silencio Déjame entrar en ti Yo no quiero morir con las ganas que tengo Y hacerte mía Solamente mía, mi amor Hacerte mía Solamente mía Que más que darte un beso Quiero darte amor hasta el final del tiempo De manera y consultadito el corazón Que yo te pertenezco Quiero ser tuyo Solamente tuyo, mi amor Quiero ser tuyo Solamente tuyo Si en el atrato llueve En el San Juan verano Pero si algún deseo que te haga feliz Pide yo haré el milagro Yo el enamorador Más que me he sometido a tus encantos Yo perfecto Yo perfecto, gané en tu dueña Ay, déjame en tu dueña Ay, déjame que se enamore El corazón de mí De mí que se enamore Si dos nueve Si dos nueve en estiras El mío te caerá un flore Permíteme entrar en ti Que para mí Mi fortuna es tenerte y tenerte Si dos nueve en tu dueña Si dos nueve en estiras El mío te caerá un flore Diga que tus dulces labios de amor Hagan besos con mis labios Si dos nueve en estiras El mío te caerá un flore No aguanto Salsa de caos O si es marmonejo Oído Si en el atrato llueve En el San Juan verano Pero si algún deseo que te haga feliz Pídelo Yo te haré el milagro Si en el atrato llueve En el San Juan verano Y si se te escapa un beso Que sea justo a mis labios te ruego Si en el atrato llueve En el San Juan verano No te olvides que al amor También se le hace tarde Dame la oportunidad de amarte Quiero ser tuyo Solamente tuyo mi amor Quiero ser tuyo Solamente tuyo